Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Ahí quedó Lupita Saludos